Hola amigos sean bienvenidos de nuevo a su canal el jardín de la salvadoreña hoy ya nos toca arreglar, ir ordenando, decorando poco a poco el lugar de mi terraza así que con la ayuda de Don Paquito y de Daniel vamos a comenzar a ordenar ¡Acompáñenme! Ya ayer colocamos unas plantas, las luces y ahora toca colocar otras plantas en el otra área de la terraza así que pues ¡ay! ojalá que se me vayan dando las plantitas y le guste este nuevo lugar y hoy sí voy a comenzar ya a poner los muebles de la salita que voy a tener aquí en la terraza donde nos vamos a reunir en familia así que ojalá que quede bonito, agradable el ambiente para que sea un lugar donde nos podamos reunir en familia y dar unas buenas pláticas cansado pero divertido pero sobre todo agradecida con Dios que ya se terminó la mayor parte del trabajo y ahora pues solamente quedan los detalles ¡Gracias! 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 Y miren así quedó mi salita ¿Ves? ¡Qué bonito! mis sillones que van a aguantar el sol a la aguita también espero les haya gustado como quedó mi salita y todo el contenido de este vídeo los espero en la próxima no olviden sus like y sus comentarios ¡Salud!